Yo soy Andrés Darío Calle Noreña, profesor de la Universidad de Manizales. Yo soy muy radiófilo, también escucho bastante música, música permanentemente, y me gusta también escribir y además caminar y hacer actividades al aire libre. En televisión me gustan muchísimo programas que tengan que ver con cultura, pero también debates de tipo político y me interesan programas que tengan que ver con arquitectura, con turismo. Estas partes regionales me gustan mucho, que las veo en distintas televisiones del mundo. La televisión gana muchísimo con la voz y con la música. Por ejemplo, la música clásica tiene que ser en radio, o sea, no uno puede tener una televisión permanente de concierto, aunque podrían apoyarse en algún momento. Y la radio gana con la televisión lo que decíamos ahora, lo que son documentos, lo que es infografía, mapas y la visibilidad de los rostros. Veo para futuro y para el momento que está viviendo el país, yo pienso que todo lo de memoria va a tener que tener un complemento de radio y televisión. Digamos, hay un programa que se llama los Top 20 de música y todo el tiempo van seleccionando lo mejor y lo que la gente pide. Lo mismo se podría hacer en televisión con Enseñar Colombia. Por otra parte, me parece importante hacer lo que se llama una narrativa de nación. O sea, nosotros somos la radio, o sea, si algún, sobre todo la radio, la televisión es muy bogotana y muy capitalina y muy central. Yo pienso que el proyecto de radio nacional es el relato de la nación, o sea, ahí está la nación. Y yo pienso que necesitamos encontrarnos con el país y en esa confluencia de radio y televisión pública para la gente es el medio ideal, es excelente. Esto no es un adiós. Esta es la oportunidad de seguir prestaleando, de seguir diciéndoles a todos ustedes, le metieron la ficha por estar aquí. Vamos a estar con ustedes siempre, gracias a su energía, gracias a Señal Radiónica. Hagamos juntos la televisión que queremos.